Absolutamente de acuerdo con la derogación de esta ley porque además no deben seguir existiendo leyes reservadas y secretas que permitan arbitrariedades sin que las pueda conocer ni siquiera la Contraloría. Ahora se entiende que ya que estamos comenzando a discutir el presupuesto de este año, el gobierno prefiera postergar esta discusión para después del presupuesto y no crear expectativas respecto de que se podría modificar algo. Así que me parece a mí que no podemos dejar que pase noviembre, diciembre y no retomemos esta conversación. Solamente estoy de acuerdo con dejarla en suspenso hasta esa fecha.